la tercera parte de el capítulo step functions para no venir parte 4 vamos a estar viendo ahora las lambdas y nosotros cuando creamos la step functions vimos que quitando esto que es un type choice teníamos la lambda pago débito, la lambda pago crédito y la lambda que formateaba el error entonces vamos a irnos a la carpeta lambda y vamos a crear esos tres archivos básicamente tenemos el format error .js las voy a crear y después las voy a ir completando pago crédito crédito .js y pago débito .js vamos a empezar con la de pago débito todas las lambdas y por convención exportar una función que se llama handler si entonces vamos a empezar con el export punto handler horrible ese punto handler y para que lo tengan en cuenta me gustaría aclarar que las denme un segundito que copie el piquito porque no lo tengo la en el mac en la mac cuando está en latino si copio el pescadito perfecto quiero que tengan en cuenta que cuando se debe exportar un handler se debe hacer de manera asincrónica y si la función con la que nosotros trabajamos no es asincrónica tenemos que utilizar un callback como habíamos mencionado además en este caso nosotros vamos a trabajar con callback porque no estén no estamos haciendo ninguna consulta ninguna api que pueda tener alguna demora cuando nosotros trabajamos con lo que es las lambdas no sé si recuerdan que lo había mencionado en el capítulo anterior cuando hablé de las lambdas estas se manejan con eventos entonces cada lambda cuando se inicia se inicia con un evento es por eso es por eso que para el exportar handler vamos a tener el event el context que en este caso no lo vamos a usar y el callback callback excelente y dentro del callback vamos a tener bueno el callback null coma y la función que querramos usar que va a recibir el evento para procesar la data un puntito y coma que es el error que me está tirando bueno acá la función no existe entonces vamos a crear la función yo quiero crear una función que va a procesar este pago así que vamos a hacer constante pago débito así se va a llamar mi función como lo mencioné en un principio todo el ejercicio o todo este step functions va a estar en español para que se entienda más fácil si hay alguien que no habla inglés pero por lo general se recomienda que el código independientemente de cual sea tu idioma base este en inglés para hacer el pago con débito vamos a recibir el evento entonces esta va a ser la que se va a utilizar acá excelente export o exports es exports con ese por eso me estaba tirando error listo en el pago con débito yo quiero hacer lo siguiente recomiendo si a veces es muy necesario que las lambdas generen un log para que nosotros sepamos que es lo que está ingresando como ingresa el evento o que estamos recibiendo entonces se recomienda hacer un console log como por lo general la data que trae el evento es muy extensa en la documentación de AWS se recomienda que el evento se reciba de la siguiente manera para que les pueda llegar toda la data se pide que se haga una string file del evento si es event en minúscula coma null coma dos excelente este console log lo vamos a ver en todas las lambdas porque soy muy fan de ver lo que estoy recibiendo para poder trabajar con mis lambdas por lo general y en otro caso yo lo habría subido directamente así y una vez que ya tenga el console log a partir de ahí yo ya trabajaría en este caso yo ya les voy a mostrar como es que funciona esta data si yo sé que mi data porque ya he trabajado antes con lambdas voy a llamar data yo sé que mi event viene con una propiedad que se llama input y dentro de la propiedad de input va a venir la data que yo le voy a mandar a este function entonces para abreviar voy a hacer event punto input bien antes de procesar la data del pago con débito a mi me gustaría hacer algunas validaciones como las validaciones pueden ser un poco largas las voy a hacer en una función aparte seamos modulares a la hora de trabajar y le voy a poner validar pago voy a seguir copiando este pescadito porque la verdad que no lo tengo en la maca así que es un poco perno pero bueno bien para validar pago vamos a meter vamos a recibir la data así que va a ser el input data que nosotros le vamos a estar mandando acá lo que yo quiero validar primero y principal bueno quiero validar que el número de tarjeta sea de 16 dígitos si del que vamos a recibir y que el medio de pago sea el correcto en este caso yo lo que voy a hacer es denme un segundo en este caso yo voy a hacer entonces como quiero que obtener el medio de pago y yo sé que viene de un event input voy a hacer medio de pago medio de pago vamos a hacer restructuring en data data después si se acuerdan que yo les había mostrado el json con el que vamos a estar trabajando que es este que está acá si ustedes se fijan el event input va a ser este json de acá yo ya tengo medio de pago quiero entonces obtener la información del número de tarjeta que vamos a hacer constante constante número de tarjeta número de tarjeta y lo vamos a hacer data.tarjeta sí, data.tarjeta y ahora quiero if si el número de tarjeta es voy a copiar los pescaditos si el número de tarjeta.length porque es el largo length es mayor a 17 o menor a 15 es decir tiene que ser sí o sí 16 las tarjetas tienen 16 números cualquiera sea la tarjeta ya sea débito crédito si es una de esas dos yo quiero que tiene un error un error en el que diga el número de tarjeta es inválido número de tarjeta inválido tengo otro en el cual quiero decir si el medio de pago es distinto a débito débito con mayúscula quiero ver cómo lo tenía acá en el contrato que había modelado sí, sí es distinto voy a tirar un through new error que diga método de pago inválido método de pago inválido acá una vez que nosotros ya tenemos esto ya tenemos las validaciones necesarias entonces yo puedo antes de realizar y procesar el pago estamos fingiendo procesar un pago porque esto es simplemente una lambda que no hace una consulta en ningún API que se encargue de procesarlo vamos a hacer la validación validar pago y voy a ingresarle el input data como propiedad una vez que esto ya pasa es decir que no tiene ningún true error lo que yo voy a hacer va a ser retornar el objeto que yo quiero que reciba en este caso la persona quiero que retorne un status 200 porque significa que el pago se procesó de manera correcta quiero especificar el servicio que se compró sí, para que cuando lo recibe el cliente sepa que fue servicio estuvo contratando entonces va a llevar el plan que es input data input data input data punto punto como habíamos como había hecho yo acá es input data punto plan e input data punto precio input data punto ah, servicio en realidad es punto así servicio punto plan servicio punto plan no, es una coma y sería precio en realidad lo podríamos haber hecho más fácil y haber puesto que todo sea igual a servicio pero bueno acá y quiero que el estado que le vamos a enviar más allá de un status 200 sea pagado y mostrarles la cantidad de cuotas que considerando que esto es un pago de débito debería ser siempre uno entonces tenemos input data punto tarjetas tarjeta punto cantidad de cuotas cantidad de cuotas o cantidad cuotas cant cuotas listo acá le faltaba la comita ya tenemos creado lo que es la lambda de pago con débito así que vamos a copiar esta es bastante parecido y la vamos a ir a la de crédito en la de crédito tenemos más o menos lo mismo solamente que la función va a ser pago crédito lo que se ha exportado del handler va a ser el pago crédito y acá yo además quiero asegurarme si de que número tarjeta sería número cuotas no era cant cuotas habíamos hablado antes listo yo además quiero fijarme que la cantidad de cuotas venga sí o sí no quiero que sea un problema si cantidad de cuotas no existe quiero que me tire un error diciendo que no se han especificado throw new error se necesita especificar se necesita especificar cantidad de cuotas y de nuevo se manda cuál es el servicio que se paga la cantidad de cuotas y que el servicio sea pagado ahora para el format error es distinto porque cuando el catch manda la información es el ejemplo de acá cuando manda la información manda solamente el error ya no manda el evento completo con toda la información entonces lo que nosotros tenemos que tener en el catch sigue funcionando el tema del export handle con el callback eso es similar en todas las lambdas pero ahora la función que lo tiene que que tiene que trabajar sería supongamos una que se llame format error o format document supongamos que va a ser no format document no format error o format data como quieran vamos a usar format error que va a recibir el evento vamos a copiar el pescadito y en este vamos a usar el mismo console.log que teníamos acá del cual yo siempre recomiendo todo que se utilice lo uso muchísimo en el trabajo este console.log y vamos a retornar algo distinto yo quiero que el status sea 500 porque fallo el pago es una coma status 500 quiero que el estado de la compra o del proceso del pago sea cancelado nunca se llegó a hacer la compra cancelo y quiero que la causa del error venga ya especificado por ese esterónico error para que yo pueda recibir ese esterónico error yo ya sé por la forma en que he trabajado antes con el catch yo sé que la información al igual que el anterior viene en un event input y el event input va a traer el tipo de error y además la causa y dentro de la causa va a venir el error message entonces lo que yo quiero hacer y la parte de la causa viene stringifiado horrible la expresión que usé pero se entiende entonces para poder sacarle el string file tengo que poner al revés si ya viene string file lo quiero hacer parse es event.input esto va a quedar más claro cuando veamos los consoles de las distintas lambdas input cause y el error message message ahí está entonces vamos a tener la causa del error el estado del pago y el status 500 una vez que nosotros ya tenemos estas 3 lambdas al igual que las de este functions aunque las tengamos creadas en el proyecto si no están declaradas en el serverless no se van a compartir si no se van a subir entonces nosotros como ya lo había dicho en un principio esta se va a volar y vamos a tener la primera va a ser recuerden el nombre que habíamos utilizado acá pago crédito la primera en el serverless porque de acá nace el nombre que nosotros estábamos utilizando acá si del nombre que le vamos a dar nosotros a la función pago crédito al igual que en las de este functions necesitamos definir de donde viene ese pago crédito en este caso la definición se obtiene del handler cuál va a ser el handler que se va a exportar y como había dicho en un principio se exporta de por defecto y por convención la que se llama handler puede tener otro nombre no va a funcionar mal pero una vez más es muy normal que veamos que todas las lambdas exportan el handler vamos a copiar el copy relative path vamos al puntito barra acá y ya lo tenemos esta el siguiente es pago débito quiero asegurarme que este tal cual en este function pago débito cerrarles pago débito dos puntos espacio handler dos puntos copiamos el relative path no copié el path completo relative path le agrego punto barra y falta la de format error que quiero ver como lo habíamos llamado lambda error format error excelente format error es importante que tengamos cuidado con la intentación en el serverless y ml porque es muy delicado si hay algo está mal intentado no lo va a tomar no lo va a poder leer y si no lo puede leer tiene un error y no podemos hacer el deploy de todo nuestro este function entonces tengan cuidado con eso una vez más volví a copiar el completo en vez del relative ya con esto tendríamos las tres lambdas creadas que pertenecen dentro de la este function y ya están en el serverless directamente ahora en el próximo capítulo vamos a estar viendo lo que es la cola de sqs y después de que terminemos lo de la creación de la cola de sqs vamos a poder hacer el primer deploy que seguramente ahí puede que se romper un montón de cosas y vamos a tener que revisar que puede que hayamos subido mal o escrito mal o algún error de typo o algún error de concepto es muy normal que pase entonces bueno los veo en el próximo video vamos a ver